¿Sabías que? Él es John Lech, el hacker que rompió el código de seguridad de los DVDs, donde empezó la clonación de juegos, películas y música. John tenía 15 años cuando desarrolló el programa con el fin de poder visualizar películas DVD en su computadora. Cumplidos los 16 años fue llevado a juicio en su país por ello, pero no se le halló culpable de ningún comportamiento ilegal. John te ha ayudado toda tu vida, y tú probablemente no lo sabías.